y bueno vamos con el día 125 a ver qué pasa el primer intento de pelle de ir al espacio ha ardido en llamas el transbordador apodado cornicione 1 explotó solo unos minutos después del despegue aunque el desastroso lanzamiento fue ampliamente seguido en línea afortunadamente el cohete no estaba tripulado y nadie resultó herido verga ahí se fue mi inversión lo sabía en la otra puta madre hola olita no sé si has visto las noticias pero nuestro cohete ayer explotó un poco no mierda por suerte no voy a ir heridos y como teníamos un seguro para el cohete puedo devolverte parte de tu dinero gracias a bueno bastante aquí abajo pero bueno qué se va a hacer no el tomatito y ahí está dale gracias eso murió la música ahí está así sí que dice ni apio ni cebolla ni pimiento hay una nueva santísima trinidad de queso salsa y masa que me hace corear aleluya pero tiene pimiento bueno no voy a decir nada y cebolla que no también larga apio no tiene porque no hay apio sino también le metería seguramente apio esto que conéctate durante 30 días ok juraría que estoy jugando casi un año pero bueno o supongo 30 días en total no imposible no sé es un error del juego supongo día vago por descubrir creo que este día vago es literalmente no hacer nada sea un día tiran para atrás y decir a creyendo lo conecto de 15 días consecutivos este no lo voy a hacer jamás en mi vida y superar supera 100 días sin reembolsar nada solo 86 días sin reembolso verga 3 de carapeño 2 carnes clásicas y ésta no voy a poder hacer porque no me queda espacio si hago esto ya no me entra en el huequito de la pizza y con esto no va a entrar no voy a poder cocinar nada por una de esas supremas super ex super extrema cero cortes me permite salchichas queso cebolla pimiento salsa cituna y champiñón ni un corte una suprema común hijo puta ahí está por ahora las pizzas de estos dos pedidos hasta que me venga el primero de esa zoom y ahí recién voy a poder hacer las otras porque repito no me entra ahí está esta pizza me gustó tanto que quiero comprar otra pizza para poder compartirla con ella ok gracias genial por fin puedo probar una una putanesca con pesto ok qué es eso ah bueno es posible que no la tengas en el menú se puede hacer una pizza con anchoas ajo aceitunas queso y salsa pesto y corta la por la mitad es muy hecha perfecto una putanesca perfecto una putanesca nombre el nombre que dijo que era anchoas ajo que anchoas el ajito ahí está decimos que está esta pieza de asistente bueno que te la señala acá ajo aceituna y nada más no enchoas ajo aceitunas queso y salsa pesto ok y muy hecha y va a decir decir que acepté si viene ahora o sea hago este pedido y ya debería venir creo se cambia justo ahora o no bueno no así ahí está ahora sí es una gran y bellísima persona gracias por esta pieza tan perfecta y llegó el de su zoom hola 345 justo tiempo para seguir pitando con esos pedidos sí ahí está 3 carapeño va a ser complicado no robar un pedazo antes de entregarla cree que se enfadaría el cliente y casi toca carne clásica y oloroso pit y piña ok que me encanta que la pizza suprema tenga tantos sabores diferentes pero seguro que con esto está más rica todavía ok voy a hacer primero estás de acá da igual me lo puedo hacer en dos segundos o así hacemos dos oloroso pit y la de piña y ahora está y para pero les voy a guardar esto ya 1 2 y 3 perfecto para sí vamos así y suprema así de rápido viste ya puedo hacerlo rapidísimo ahí está cortecitos y tómala esta pieza es tan genial como tú gracias esto que viene a las 6 ok en media hora un poco menos de din coro con con puta madre así son en los ingredientes que quiero en las tres pizzas de queso pime alguna vez has visto a megabyte hacer uno de esos ese robot de súper rápido aquí está el pedido o curioso si me toca la lotería te voy a contratar como mi chef personal gracias me maría entonces ahí está que venga el otro hola he aparcado en doble fila así que vamos a ello carne clásica menuda pinta tampoco es que me sorprenda dicen que este sitio está genial gracias yo creo que no te voy a poder conseguir otro compañero eh genial me vas a ver qué necesito a un diamante ahora me vas a poner me vas a poner me vas a poner una pizza vegana pero sin el vaca que sea súper crujiente vean la dijo no es vegana así ok y ahí está una vegana sin el vaca perfecto y tomen deliciosa 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 gracias adiós antes de eso verdad que me está olvidando en voy a hacer esto rápido repito no sé para qué sirven las estrellas pero yo las doy está perfecto cocinó me cocinó mi vehículo y el vaca en una masa integral quiero que le eches bacon y el vaca una masa de pizza integral luego reala vale quiero que eso me con lo que dice integral quería seguro si llevaba que soy esto es que es bacon bacon y albahaca bacon y albahaca ahí está perfecto ya está cortocito y mi vida me ha llevado a este momento esta pista genial gracias adiós y to hola ocho y media justo tiempo para seguir pitando con esos pedidos de una hora tarde amigo no me extraño que este sitio tenga tan buenas críticas gracias quiero comerme una piña debajo del mar corta la para la mitad cuatro veces ok una de piña y debajo del mar que también llevaba esto así creo que era creo si no bueno en la cae a corta corta cuatro veces la próxima vez intenta ponerle más gamba concha de tu madre gamba tiempo de un sopapo gamba a ver ahora ganamos un total de 493 con 19 decoración de madera oh mira estas cosas que cambian esto me encanta pero es carísimo cortado de pizza bueno apenas lo veo la tabla si me gusta me voy a tener que resistir pero tengo un colega jamonero así que bueno si les gustó denle like suscríbanse y activen la campanita eso ha sido todo por hoy adiósito 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 adiósito